Música Haz que suene la lira mi hermano Haz que llore en las muerdas sus quedas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que mira Trobador de cantina y cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas sembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no están No me duele haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Verdecado a mi pueblo querido En mi pueblo le juro a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba A mi novia la encontré en casa Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Probador de cantina y cantina Así pienso pasarme los años Y por copas contarles mi vida Era de mano encogida Pero con la izquierda No erraba ni sus billones